Son buenísimas las dos, es que no sé, veo a una, veo a la otra, me gustan las dos. Kudracheva, hija de padre campeón olímpico en Barcelona, 92 en natación. Con un padre como él. Hay muchos, claro, viven en un entorno deportivo. Deportivo, entienden el sacrificio y el esfuerzo como algo normal. Montaje clásico de Wiener. Música 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 Y en final, hasta el último momento, tiene un manejo muy bueno de las dos manos. Bueno, pues trabaja muy bien con las dos. Con la izquierda trabaja estupendamente. Sí, sí, y además que lo hace claramente, casi en la mitad del ejercicio se ve muy claramente. Mira, por ejemplo, esa recogida que ha hecho con la izquierda. Con la izquierda, hace recogidas, hace manejos, bueno, dibujos. Tiene unas maneras diferentes de utilizar la cinta, está continuamente pendiente del final de la cinta para que no le cree ningún problema. Eso es lo difícil. Para los que tenemos el ojo entrenado, para este tipo de cosas las vemos a la primera. Pero, muchas gracias.